Y recuerda, si quieres que te lleguen las notificaciones al instante de cuando subo un vídeo de todas las novedades en el canal, es fácil y rápido, solo tienes que darle a la campanita. Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a jugar un poquito a Cooking Crise, que para quien no lo sepa es un juego en el cual nos ponemos en la piel de un trabajador de un restaurante y tenemos que servir todos los platos a tiempo, sin que se quemen y antes de que los clientes se vayan cabreados, porque hemos tardado demasiado. Una forma de trabajar divertida y a medida que vamos consiguiendo satisfacer a los clientes nos van dejando moneditas que nos sirven para mejorar el restaurante. Juego, que para quien no lo sepa es desarrollado también por Big Fish Games y en el cual tenéis en la descripción del vídeo los links, tanto si tenéis iPhone como Android, tenéis los links de la tienda para descargar el juego que es completamente gratuito. También en la descripción del vídeo, si queréis que os salga yo en vuestra lista de amigos en la clasificación del juego, solo tenéis que seguir las instrucciones para agregarme como amigo en Facebook. Y el juego, bueno, el juego va recorriendo toda la ciudad de Nueva York, además de que en cada ciudad hay los platos típicos de cada ciudad, de cada país en donde nos encontremos a medida que vamos avanzando en la ciudad, vamos desbloqueando nuevos restaurantes, nuevas mejoras, nuevos potenciadores y la verdad, el mapa no es... es entrañable, parece que estés en Nueva York, porque ahí como si estuvieran rodando una película, como si estuviéramos recorriendo la ciudad en bicicleta, el repartidor de periódicos por ahí, de perritos calientes, muy muy divertido, cada ciudad tiene una estética diferente, pero lo que cuenta, lo que nos interesa es el funcionamiento del juego. El juego, simple y fácil, se puede pasar todos los niveles sin micropagos, lógicamente cada nivel, bueno, puede ser un nivel más fácil, un nivel más difícil, si perdemos un nivel, si no somos lo suficientemente rápidos, se quita una vida, que ahí lo veis arriba a la derecha del contador, cuando se quita una vida, pasa media hora y se regenera, así que es en teoría fácil superar los niveles. Para avanzar en la historia, necesitamos un ticket dorado, ahí lo vemos, como resalta el ticket dorado, cada nivel hay tres fases, la primera fase, la segunda fase y la tercera. El ticket dorado puede estar tanto en la primera como en la segunda, como en la tercera fase, así que veremos, cuanto más, si es la tercera fase, lógicamente el nivel será más difícil. Así que vamos al nivel 38, está ahí resaltándose, que si superamos el nivel obtenemos moneditas, que nos sirve para mejorar los instrumentos del restaurante, para que la vida no sea, para que el trabajo no sea más fácil. Vale, aquí estará el ticket en la segunda fase, vamos a ver si lo conseguimos. Tenemos que servir 12 platos y no lanzar ningún plato a la basura. Pues cuidadín, vamos a jugar, a ver si podemos superar los dos niveles. Entonces, vamos allá, dos niveles para conseguir el ticket, y ya veréis que hay muchos instrumentos, se tienen que impulsar encima la masa, encima los huevos, encima la tostadora, para que se vayan cocinando, los zumos se van cocinando solos. Venga, muy bien, vale, tenemos que poner aquí ketchup, vamos rápido, ahí, muy bien. Venga, vamos cocinando a medida que se vaya vaciando los platos. Muy bien, ojo, 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 vale, rápido, que no se queme, no puede estar demasiado tiempo. Ojo, que se va a cabrear el tío. No pueden estar demasiado tiempo los platos encima del fuego, porque si no se queman y lo echamos todo a perder, es importante, y si hacemos combos con la gente, más de tres platos, reciben dinero, en esta ocasión no. Pero completamos los 12 platos, teoría fácil, este primer nivel, y conseguimos, ahí lo vemos, 240 monedas, más 70 de los combos. Podemos ver un vídeo para conseguir el doble de monedas, que ahora vamos a ver para qué sirven las monedas, como he comentado antes, se pueden mejorar los instrumentos, tanto con la tostadora como los platos, para que se cocine más rápido, para no tener que esperar tanto tiempo, y así que los clientes no se vayan enfadados. Vamos a ver aquí la mejora, que es este restaurante. Me digamos avanzando en la ciudad, los primeros niveles es, ves la comida típica que hay en cada ciudad, hay donuts, ahora estamos haciendo huevos fritos con tostadas, y aquí vemos las mejoras que hay en nuestro restaurante. Podemos mejorar, bueno, si tenemos suficientes monedas, eso ya es otra cosa, podemos mejorar la máquina de zumo de naranjas, la tostadora, los platos, donde se cocina, los sartenes, ahí lo vamos a ver, sartén para huevos. Pasará de cocinarse de 5 segundos a 3 segundos, y podremos cocinar, ahora podemos cocinar 2 huevos a la vez, podremos cocinar 3, eso es muy importante que cueste. Aquí, aunque cueste bastante dinero, aquí estos zumitos nos proporcionan cuando lo gastamos de 2 monedas a 6 monedas, o sea, ganamos más. También es importante si se repiten los niveles. Una vez, ahora lo vamos a comentar luego, una vez se superan las 3 fases, no se puede jugar más en ese nivel, pero de vez en cuando se resalta en color rosa, en color morado, y hay un nivel especial que nos permite ganar más monedas. Importante el sartén para huevos, importantísimo, eso es lo que recomiendo antes de nada para modificar, porque se gana mucho tiempo y se puede superar niveles con estas mejoras, así que vamos a ganar tiempo, y ya tenemos el sartén mejorado con 3 estrellas, ya no se puede mejorar más. Vamos a ver si podemos superar la segunda fase del nivel y conseguir ese ticket dorado, el ansiado ticket dorado, ahí lo vemos, vamos a poner el nivel 38 que es el que hemos jugado, y aquí tenemos que servir 15 platos y que el cliente no se enfade, o sea, tenemos que ir rápido, ese es el objetivo. Tenemos que ir sin intentar hacer combos, iremos a fondísimo, a ver si tenemos suerte, venga, vamos a hacer huevos, ahí, tostadas, rápido, ojo porque, vale, un zumito, venga, el huevo, a ver que salga un huevo, por favor, vale, huevo con tostadas, rápido porque se va a quemar, vamos a hacer aquí, bien, vale, otro, perfecto, necesitamos poner más platos porque de poco nos sirve poder hacer 3 huevos si no tenemos suficientes, ojo, suficientes platos para ponerlos, venga, vamos a poner esto, muy bien, atención porque nos pide muchas cosas ahora, queda una persona que quiere, vale, dos zumitos, y una tortilla, ahí lo tenemos, perfecto, 15 de 15, este nivel dentro lo que cabe es bastante fácil, ticket dorado, moneditas aseguradas para acumularlas y mejorar nuestra cocina, lo habéis visto, hemos gastado las moneditas en los sarténs y ya podemos hacer 3 huevos fritos a la vez y tarda mucho, mucho menos, se acumulan las moneditas también, se van consiguiendo cucharas, que es la moneda de pago, por así decirlo, para conseguir potenciadores, potenciadores que se pueden conseguir en la tienda o superando de vez en cuando niveles, las mejoras para conseguir más tiempo, depende de qué nivel, hay niveles, consigue tantos platos en tanto tiempo, añadir clientes extra, que no se quemen los huevos fritos, en este caso, caramelos para que la gente no se impaciente tanto al esperar nuestro plato y no se vaya cabreada también, y os voy a enseñar, mira, esto, lo que os enseñaba antes, los niveles morados, los niveles morados son, como he dicho, cuando se superan las 3 fases de cada nivel, pues podemos, tenemos un cuarto intento para conseguir monedas extra, vamos a ir a nivel 4, que será más facilito, turno extra, y vamos a ver la anterior restaurante, que hay comidas de todo tipo, y veréis que son rosquillas, rosquillas bien buenas, helados también, como no, y vamos a poner ahí, vale, este quiere un helado, vamos a esperar a hacer combos, que se junte la gente, vale, ponemos este, que quiere donuts de dos tipos, como si fueran de fresas, con gominolas encima, este quiere un poquito, y este con un poquito de coco también, vamos a esperar que se junte la gente, a ver que quiere este buen hombre, las animaciones también nos lo hemos comentado, muy muy divertidas, hay gente que va con el mascando chicle, y se le revienta en la cara, la gente, ves como siempre siente, como le cambia, cambia la expresión de la cara, este quiere un poquito de polvo, vale, bueno, polvo, que mal ha sonado, que mal ha sonado eso, eh, venga, vámonos, perfecto, con bazo, ya vamos recibiendo muchas moneditas, vamos rápidamente, siempre a cocinar, para no perder tiempo mientras llegan los clientes a cocinar lo que nos falta, vale, muy bien, con bazo de tres, y si se hacen combos de cinco, se ganan muchas más monedas, eso ya depende de los clientes, va, quedan tres clientes, vamos con el objetivo fácil, venga, combo de tres, y queda una persona, vamos a ver, queda la chica, pijita, y quiere un donut, esta dieta solo quiere un donut, pero se permite el cabrichillo, trescientas cuarenta y cinco monedas, que nos vendrán muy muy bien, si no podemos superar un nivel, eh, tenemos que esperar a que nos salga, si no hemos conseguido los, si no hemos completado todas las tres fases de cada nivel, tenemos que esperar a que nos salga el nivel morado, para así conseguir moneditas extra, también, eh, podemos desbloquear con las cucharas, aquí hay, de vez, te salen las casitas, además, eh, que, te entregan pastelitos, podemos incrementar la cantidad de entrega de pastelitos, con las cucharas que vamos, eh, consiguiendo, estos pastelitos ayudan a calmar a los clientes, o sea, mejor, es una PT, un pequeño, eh, potenciador, para así, superar más fácil los niveles, y, lógicamente, también hay niveles, trabaja siete turnos en Nueva York hoy, eh, misiones diarias, que nos dan recompensas, hay tres niveles, más facilito, a medida que vamos superando los niveles, se complica la cosa, pero que nos dan unas ayudas que son muy buenas, lo que os quería comentar, la bolita del mundo, todas las ciudades que hay, y todos los niveles, es espectacular, las ciudades que hay, estamos en Nueva York, que veis la furgoneta con los donuts, que estamos jugando ahora, 38 de 110, hay 110 niveles en este mundo, pero cada nivel con tres fases, o sea, son más de 300 niveles, y, atención, hay París, o sea, comida típica de cada ciudad, eso es muy bueno, si no sabéis qué comidas hay aquí, dentro de lo que cabe, la podréis cocinar vosotros, en Roma, aquí en Río de Janeiro, en Bangkok, Tokio, me imagino que habrá sushi aquí, Atenas, comida mediterránea, Ciudad de México, muchos mexicanos, de seguro que ya sabréis los platos típicos, Moscú, una sopita bien caliente, no iría mal, Shanghái, Praga, que es la última ciudad, y muy pronto, bueno, eso cuando se va actualizando el juego, van saliendo más ciudades, más niveles, una, dos, creo que hay, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once ciudades, más de mil niveles, si lo multiplicamos por tres, más de tres mil niveles, horas y horas aseguradas de diversión, de sufrimiento, y, lógicamente, cada vez que se pasa de nivel, la cosa se complica más y más, hay niveles muy, muy difíciles, que cuestan mucho, pero con paciencia, con rapidez, se pueden superar. Lo habéis visto, juego simple, pero un juego divertido, eso es lo que me gusta a mí, que puedas echar unas partiditas rápidas y que te lo pases bien, ganes o pierdas, eso es lo importante, si se gana aún más, a la vez de aprendiendo platos típicos de cada ciudad del mundo. Engancha, ese es el problema, engancha, se tiene que dosificar una vez se terminan las vidas, ahí ya te puedes parar. Creo, creo que también se pueden pedir vidas, diría, con los amigos cuando no se tienen, pero, creedme, si se va rápido, si se va rápido, se pueden superar los niveles tranquilamente, con alguna que otra dificultad. Espero que os haya gustado esta mini review del juego de Cooking Crates, juego divertido, juego de cocina, yo soy un patoso cocinando, de ahí que juegue a juegos de cocina, para que así, en menos, mi orgullo vaya para arriba en tema de cocina. Espero que le deis like al vídeo, y si queréis ver más vídeos de reviews de juegos para móvil y tablet, ya sabéis dónde estoy, que tengáis un muy buen día, cuidaros. Adiós.